por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 6570. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 14 de febrero, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el resultado. Vamos con el ganador. Cinco, cinco, siete, cuatro. El signo, cáncer. Juntos verificamos el resultado. Hoy gana el número 5574. Signo cáncer, 5574. Con el signo cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche.